Ok, so, It's Only Me es el tercer álbum de estudio, el trapper de Atlanta, Lil Baby. Es un disco que llevaba hypeando desde hace bastante tiempo, no entiendo por qué, pero bueno. Llega después de su última mediocridad de proyecto, My Turn, y a ver, vamos al grano. Lil Baby nunca ha hecho música para el público más demandante y crítico. Su música está dirigida para el público conformista, que está satisfecho con una fórmula bastante moldeable y genérica. Digamos que parte del éxito de Lil Baby es porque es un rapero de industria, básicamente. Su nombre está en todos lados, medios bastante posicionados tienden a dar opiniones positivas sobre sus discos, cosa que siempre me ha parecido extraña. Pero básicamente la crítica principal que se le pudiera hacer a Lil Baby como a cualquier trapero genérico es, como bien lo dice un colega y pana del canal, la vagancia, la vagancia en el trap, la falta de esfuerzo, el conformismo, básicamente, la monotonía, básicamente estar satisfecho con hacer el mismo tema veintipico de veces y con cobrar un gran cheque y listo. No hay nada de ambición en este proyecto, no hay nada nuevo acá que Lil Baby no haya demostrado en sus últimos discos, maldita sea. Y sí, de hecho, pudiera ser su peor disco hasta la fecha. Está lejos de tener los bangers que tenía Harder Than Ever, que por más que sea un proyecto bastante tedioso de escuchar como cualquier disco de Lil Baby, tenía palazos como por ejemplo Yes Indeed con Drake, que mira, yo seré el primero en admitirte que es un palo de trap que puede funcionar bien en cualquier playlist. Ahora, este disco incluso carece de esos momentos, cosa que reduce el atractivo de este disco a cenizas porque ni siquiera puedes sacar momentos precisos para organizarlos metódicamente después en un playlist. No, el único tema que genuinamente me pareció atractivo o entretenido es Not Finish, un tema dentro de 23 temas. ¿Qué coño me estás hablando? O sea, no se justifica la hora de duración que tiene este disco en lo absoluto. Y bueno, hablando de Not Finish, que algo tengo que destacar, algo tenemos que sacar con una pinza, observando el disco microscópicamente, dentro de todo el cúmulo de basura y basura y basura que hay en este disco. En este tema, por lo menos, si yo fuera un gym bro con un poquito de interés en la música, por lo menos, me gustaría, estaría cool, me lo tripearía, me funcionaría para levantar unas pesitas, pero poco más. O sea, el delivery, el baby es entretenido, la producción es upbeat, movida, entretenida, te llena de adrenalina, el beat de Crazy Mob no está mal, tiene un loop de cinta acuático ahí y, bueno, ya, eso sería lo que tendría que destacar del disco, básicamente. Y este disco no carece precisamente de una producción decente porque, mira, los beats tampoco es que son lo peor que he escuchado en la vida, pero lo que termina de arruinar y dejarte con un sabor amargo, si tienes por lo menos un 5% de exigencia con respecto a un disco de trap, son los raps de Lil Baby. Este tipo sigue rapeando de la misma forma desde que debutó. Tú puedes poner este disco al azar y es como si estuvieras escuchando el mismo tema 20 y pico de veces. Rapea de la misma forma. No se inventa deliveries nuevos, no tiene intención de probar con otro flow, es siempre el mismo tipo de escupir las barras y molesta, sí. Y básicamente el resumen de este disco, como muchos discos vagos de trap, es que es canzón, es una experiencia tediosa, coño, fatiga, da sueño, genuinamente da sueño escuchar este disco y no se lo recomendaría a absolutamente nadie. Es otro disco más de Lil Baby para la pila, es otro candidato a tener un pila de temas en rap caviar, ¿qué te puedo decir? Es rap de industria, hecho precisamente para la gente que no exige demasiado. Y cuando termino de escuchar discos como este me termino preguntando, ¿cómo es el proceso de curación? ¿Cómo es el proceso de selección de tracks? O sea, la disquera hace una conferencia con el público objetivo de Lil Baby, que no sé si sean niños de 15 años, y les preguntan, ¿va duro el disco? Sí, va duro, va durísimo. ¿Va duro? No, no va duro. Bueno, me sabe a culo y vamos a meter el tema. No sé cómo será el proceso de selección, pero mira, otro disco más para la pila. Otro disco más para la pila dentro de la oleada de lanzamientos de tracks mediocre con los que la industria nos bombardea a diario, lamentablemente. Es un disco carente de alma, se siente como estar despertándote en el loop de una pesadilla eterna con cada track que escuchas porque es el cliché repitiéndose. No, por Dios, Lil Baby, no lanzas el mismo flow, te despiertas, el mismo flow. Ah, maldita sea, no, Lil Baby, el mismo flow, te despiertas, el mismo flow. Es el mismo cliché, la misma pesadilla, tema tras tema, que no hay ni barras destacables, ni ningún beat, ni ningún tema que me vuele el cerebro realmente. Sí, Lil Baby está muy lejos de ocupar un puesto en la monarquía, el trap de Atlanta, como muchos medios grandes lo pintan hoy en día, que lo pintan como la segunda bajada de Jesucristo al planeta Tierra. No, no, es uno más del montón, las cosas como son. Y por eso le daría una puntuación de un 3 de 10 a It's Only Me de Lil Baby. Y si se tripean el contenido del canal, les invito a que se suscriban, comenten, le den me gusta, compartan toda esa vuelta para ver reviews de discos más interesantes en el futuro también, ¿no? En la descripción están los links a todas mis redes, Instagram, TikTok, Twitter. Está el link a nuestra comunidad de Patreon, donde pueden suscribirse por 5 dólares mensuales y acceder a reviews muy, muy, muy duras. Como la última que subí de Kiss the Ring de Rome's Twits, que es uno de los mejores discos de coke rap del año. Súper interesante el disco, súper dura la review, la verdad. Y sí, también pásense por el Discord del canal, el link está en la descripción. Y también pásense por mi playlist de Spotify, Roros Groove, en la descripción del video. Chao, otro disco de Lil Baby, otro disco de Lil Baby, ¿qué más podamos decir?